muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal de youtube al canal de free box soy de gollum y estoy aquí de vuelta para presentaros el capítulo número 8 de detonation apocalipsis edición bueno ya habéis podido comprobar la del dado de dificultad que tiene el juego si habéis visto la última misión que ha hecho manolillo que es la número 7 habéis comprobado que el último tramo de checkpoint pues se complica excesivamente el tema no se pasa bastante más entonces es normal que no puedan matar esta altura de juego nosotros vamos arrancar el depósito de trenes que es la siguiente misión en la misión número 8 que corresponderá con la penúltima misión que tengo previsto realizar porque ya atrás está vendrá manolillo con el capítulo 9 y a continuación ya pues será en este caso bueno el décimo lo retomaré yo no vamos a arrancar como siempre intentando recuperar todo lo posible munición si es que estamos llenos y haremos alguna mejora porque tenemos bastante dinerito vamos a ver parece que está bastante completo vamos a mejorar entonces el inventario vamos a ver este es muy interesante las minas ya hemos comentado que es muy interesante la hora de abrir puertas la granada vamos a tener mejora también ya me queda todavía algún arma por mejorar pero bueno ya lo iremos completando bien vamos a ver por ejemplo vamos a arrancar aquí también y bueno esto que estoy deseando mejorarlo por completo vamos a dejarlo así yo creo que ya con esto ya bastante vamos a ver como la tenemos hay que mejorarla un poquito bueno más o menos intentando equilibrar un poquito el tema la fuerza tengo bastante débil bueno vamos a tener que irnos y vale pues estamos en el depuesto de trenes ya vamos a pasar cementerio que la parte yo creo que más chunga del juego que la que pasa manolillo ahora recientemente entonces a ver como nos encontramos en esta pero ya digo que yo sinceramente la pantalla de manolillo la pasé hace un rato y os puedo asegurar que tela y fice ese último cheque ya el grado de enemigo que tenemos que arrancar qué diferencia tenemos ahora con respecto al principio del juego pues bueno antes había un botoncito pulsaba se ven enemigos ahora no ahora se acabó aquí y ya enemigos salen por delante por detrás y sin previsión ya no hay ningún tipo de mordimiento y eso lo he hecho más en pesca aprovechar ese coche bueno no hay que bajar venta más no hay que bajar venta no hay que bajar venta perfecto vamos a ver lo que encontramos aquí parece que hay un checkpoint pero yo creo que tenemos que opciones de a ver quizás por aquí no hay una caja y detrás yo creo que va a ser una vez pasamos el checkpoint vamos a ir por aquí un poco a ver lo que encontramos cuando tenemos checkpoint no vamos a tener ningún tipo de pudor para usar la las minas o la munición extra que tenemos ahí el que cargamos pero creo que aquí tiene que haber algo aquí está claro efectivamente vale vale ahora podemos pasar aquí el checkpoint así como vamos a faltar un poco de tiempo y ahorita que la buena vamos a aprovechar a ver que tenemos aquí vale perfecto vamos a recuperar un poquito lo que hemos consumido eso ya es bastante caro vamos a ver si conseguimos mejorar desde aquí no vamos igual más o menos vale pues nos vamos a ir nos vamos tal cual vamos a ir madre No, 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 no. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué lo encontramos porque esto, lo que se ha visto es que son pasillos muy estrechos y esto no me gusta nada. Uy, ahí tenemos ya un enemigo ya bastante. Casi me pilla. Vale. ¿Veis? Son pasillos muy estrechitos. Hay que aprovecharlos hoy en los líneas. Es ideal. Y quizá incluso si vienen delante y detrás, usad los cócteles, ¿eh? Yo me lo he situado ya porque... Fuerzo mismo. Cayeron bocas que no le va a tiempo al final. Un cóctel ahí. El dinerito, ya sabéis, es muy importante. Echar todo lo enemigo, maletero, todo lo que podáis coger. En un mapa anterior me encontré con un enemigo, no sé si era uno de los débiles, pero... Cogía y se partió para la mitad y me encontré que... Me encontré que, curiosamente, se arrastraba. Tenía medio cuerpo solamente y se estaba arrastrando hacia mí. Y digo, bueno... No he llegado a atacarme, pero... Pero sí que me llamó a atención bastante que... Vale. Estoy escuchando de fondo... Ese susurro creo que es un bocas. Ahí se ve un bug que también es algo que he conseguido. Entre la lluvia, la poca luz que hay. No sé si a mí me disparó ese. Aquí hay una parte de atrás. No sé si quieren o algo. A continuar. Bueno, ahí parece que hay un mecanismo de funcionamiento. Así que aquí no vamos a tener que equipar. Bueno, menos mal que de momento es un enemigo bastante débil. Vale, esto ha dejado una plataforma pasar. ¿Y ahora qué? Por aquí detrás, ¿no? Vale. Me queda uno. Aprovecharlo. Vale. Vale. Estuve leyendo... Bueno, creo recordar que para cuando te incendias, lo que tienes que hacer es correr. O sea, darle al botón de correr. Es la forma más fácil de apagar la llama de tu cuerpo. Porque no... Te dé muchísima energía, ¿eh? Ahí habría que gastar la barra gris. Vale. 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 Bueno, a ver qué pasa Cuando abrimos esto Nada, ¿no? Tengo que pasar por aquí Vale Se ha dormido, ¿no? Vale A ver si avanzamos Ahí se ha quedado lo pillado Bueno, a ver Tengo mucho en vivo, ¿no? No, aquí el checkpoint ya, ¿no? Pues echamos el checkpoint No vacilamos más Estos damos igual Vale Ya por dejarlo completo Bien Vamos a ver Qué nos interesa mejorar Lanzar nada Es interesante Yo le voy a pegar a este también Y ahora ya lo que queda Poco más Vamos a poder hacer Poco más, ¿no? Que quizás Bueno, sí Vamos a aprovechar Vale, vamos Voy a defenderme con Con el cuerpo puesto Madre mía 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 No, tienes no arrancar, ¿no? Uff, qué mal me veo, ¿eh? Qué mal me veo Como no me deje una cura Esta cura Uff Me viene Mano de santo Con así Estamos jugando bastante débiles No sé, hay que continuar por aquí Vale, ahí se ve que se abre una compuerta Está pecado enemigo Vale, vamos a intentar hacer algo A ver, porque parece que por aquí hay un pequeño acceso Efectivamente Genial Genial, nos viene de puta madre El problema es que es lo mismo, la energía Vamos a ver si consigo llegar al checkpoint Bueno, aquí está claro que lo que cae es una granadita Una mina Dos cura que nos viene increíble Una tercera más Cojonudo Está aquí para ir a los locos, ¿sabes? Vamos a ver Vamos a ver Oh oh Eh No hay una escura que hay porque No hay no No hay un barril o no lo que lo encontramos ahora Ah que hay un chippone quien sabe Uff Hemos cogido armadura mejor aquí A ver que mejora Si parece que mejora algo Sin ninguna duda Vale Perfecto y resto vamos a hacer mejora Vamos a empezar por la Este arma A ver 22 Y nos vamos Uff Otro pulsador no me gusta nada Vamos a empezar 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 A ver Madre mía Madre mía Vale Vale Parece que el tren ha cedido Lo que pasa es que hay esperando ahí Ay Madre mía Es que Asoma el cuello y te sale en todo No 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 Mátalo Mátalo si se tiene ahí bien Uff Madre mía Otra vez Bueno Bueno Ya puede pasar por ahí o no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora empieza zona entera. Bueno, parece que hemos llegado, ¿eh? No voy a esperar más. Vamos a acabar la misión. Misión completa. Uf, 19 minutos 30 y hemos tardado, bueno, dos minutos y medio más. Está bastante bien. Con esto concluimos el capítulo 8. Con sinceridad ha sido bastante más fácil que el anterior de Manolillo, que fue tremendo. Ya digo, yo creo que ha sido el capítulo más complicado que hemos tenido hasta ahora en Death Nation. Y el próximo capítulo, que ya será el 9, veremos a ver si Maduro no es tan complicado y se lo puede terminar sin ningún tipo de dificultad, ¿no? Porque la verdad que le está tocando los capítulos más complicados. En fin, pues nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya sabéis que si os gustan los vídeos y queréis seguirnos, podéis suscribiros, compartirlos, darle a me gusta, comentar, lo que os apetezca. Por nuestra parte, muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo capítulo, que ya estaré yo en el 10, pero Manolo será el próximo, que será el 9. Así que se despide un servidor. Hasta pronto.